Muchas gracias, una canción que ustedes hicieron éxito compadre Una canción que la verdad ni nosotros nos esperábamos La gran dicha que íbamos a tener De que tan solo una, una cancioncita compadre Nos diera muchas, muchas bendiciones Muchos anhelos que nosotros queríamos Ahora si que válgame la redundancia, anhelábamos Desde aquel entonces andar pisando escenarios con grandes artistas Que a lo mejor y nos ha tocado trabajar con algunos de ustedes que andan por aquí Y vamos a cantar esta cancioncita que se llama La boca les callamos compadre Algo bonito que suena de esta manera Ya está bonito ¿Qué dice compadre? Chala Angelina Qué rápidos para juzgarme Tus amigos, tus parientes Mala persona no me bajaban Era muy poca cosa para ti No por qué hayan nacido por él Para ya tener malas costumbres Se bebían de la ropa que yo usaba Tú saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos Les callaste la voz Y no te importaba el que dirá Todos decían que no iba a durar la relación Que no era actitud de mi amor Nadie atropó de nuestra relación Que como son las cosas La boca les callamos Todos decían que no iba a durar la relación Entre sus temas lo que siento Tú conmigo No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Le cae todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Todos decían que no iba a durar la relación Que no era actitud de mi amor Nadie atropó de nuestra relación Que como son las cosas La boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento por mí No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Le cae todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices ¡Gracias! Gracias, gracias 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 Angelina Victoria ¡Fuerte el aplauso! Eso le gracias De todo corazón